Vamos a continuar con esta serie de vídeos relacionados con la memoria. En esta ocasión hablaré sobre la memoria de trabajo, que diríamos que es un tipo de memoria temporal que nos permite el procesamiento activo de la información. La idea en este vídeo es profundizar un poco sobre este significado, qué significa realmente este procesamiento activo de la información. Pero antes de empezar quisiera puntualizar un poco todos los puntos que iré tratando durante este vídeo. En primer lugar hablaré sobre la historia de este término, un poco el origen, de dónde surgió esta terminología. En segundo lugar hablaré sobre las características de la memoria de trabajo. En tercer lugar hablaré sobre el modelo multicomponente de la memoria de trabajo, que es uno de los más conocidos. En su primera versión y también comentaré un poco la versión actualizada de dicho modelo. En quinto lugar hablaré sobre la importancia de la memoria de trabajo en nuestra vida cotidiana, es decir, por qué es importante tener una buena memoria de trabajo, una memoria de trabajo eficaz. En sexto lugar hablaré sobre los programas de intervención, que se han realizado un poco las conclusiones que se han llegado hasta el momento, en referencia a la memoria de trabajo. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿es posible entrenar la memoria de trabajo? Entonces aquí intentaremos contestar un poco a esta cuestión. En séptimo lugar hablaré sobre los estudios neurológicos que se han realizado hasta el momento, relacionados con la memoria de trabajo. Es decir, un poco a aquellas partes del cerebro, ¿no?, que se han observado, que se activan más cuando estamos realizando una tarea de memoria de trabajo. A esto me refiero en este punto. En octavo lugar hablaré sobre los métodos para evaluar la memoria de trabajo. En realidad existen muchos métodos y en este punto haré referencia a uno, como para tener un punto de ejemplo, pero en realidad existen muchos. Y en noveno lugar hablaré sobre el desarrollo de la memoria de trabajo a lo largo del ciclo vital. Es decir, intentar contestar si esta memoria de trabajo cambia desde que somos niños hasta que somos adultos o mayores. Comenzamos con cuál es el origen del término memoria de trabajo. Y aquí voy a hacer referencia a los antecedentes para que surgiera este concepto. En realidad este concepto aparece en un momento en el que los modelos estructurales, los que he comentado en anteriores vídeos, que hacíamos referencia al modelo multi-almacén que dividía la memoria en diferentes almacenes, presentaba, este modelo presentaba dificultades para distinguir entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Entonces, en vista de esta dificultad, los investigadores empezaron a pensar en la posibilidad de generar nuevos modelos para la memoria. Y como resultado, uno de ellos es este modelo multicomponente que vamos a comentar hoy de la memoria de trabajo que fue propuesto por los profesores de psicología de la Universidad de Nueva York llamados Alan Baddeley y Graham Hitch en el año 1974. Es decir, en este año surge este nuevo término y esto lo que nos quiere decir es que la memoria de trabajo apareció para reemplazar la existencia de la memoria a corto plazo, que era una memoria menos flexible, una memoria unitaria, que nos explicaban los modelos estructurales de la memoria. En ocasiones vemos que los conceptos memoria a corto plazo y memoria de trabajo se usan de manera un poco intercambiable, es decir, un poco como sinónimos. Pero los autores del concepto memoria de trabajo lo que nos quieren transmitir es que este tipo de memoria es un tipo de memoria más activo y dinámico que el de memoria a corto plazo. En este sentido vemos que la memoria de trabajo tiene un enfoque hacia el futuro, es decir, un enfoque prospectivo, dirigido hacia las metas. Esta memoria de trabajo nos permite guardar información que está relacionada con nuestros objetivos, con nuestras metas. En este sentido, la memoria de trabajo se convierte en una función ejecutiva dependiente de la corteza cerebral frontal. Aquí un pequeño paréntesis para comentar qué es una función ejecutiva. Bueno, este es un concepto propio del campo de la neuropsicología y engloba habilidades dirigidas al logro de metas, es decir, orientadas al futuro. Como ejemplo de funciones ejecutivas podría mencionar la planificación, la flexibilidad cognitiva y, bueno, realmente hay muchísimas funciones ejecutivas que son las que nos permiten actuar en un momento enfocándonos hacia un objetivo, ¿no? Y, por supuesto, la memoria de trabajo es una de estas funciones ejecutivas. Una función ejecutiva nos permite responder a nuevas situaciones, es decir, se adapta mucho a las exigencias del ambiente. Y ello nos indica, o con esta definición, vemos que son muy importantes para la ejecución de la mayor parte de nuestras actividades diarias. En nuestro día a día tenemos que tomar decisiones, resolver problemas, enfrentarnos a nuevos retos, nuevas situaciones. Entonces, aquí es donde se ponen en marcha estas funciones ejecutivas. Antes de pasar a comentar el modelo multicomponente de la memoria de trabajo, es decir, hablar sobre su teoría, realmente en qué consiste, quisiera hacer tres puntualizaciones relacionadas con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un sistema de capacidad limitada. Cuando hablo de capacidad, en este caso me refiero a la cantidad de información que es capaz de tener activa en un momento dado una persona. Entonces, en este sentido tiene una capacidad limitada. Esta capacidad de la memoria de trabajo no es fija. Se han hecho estudios, o la información que tenemos hasta el momento, nos indica que esta memoria cambia a lo largo del ciclo vital, es decir, no se mantiene estable. Posteriormente, retomaré este tema para hablar un poco en qué etapa esta memoria aumenta, en qué etapa esta memoria puede disminuir, y también si podemos hacer algo para mejorarla, para mantenerla, y evitar que decaiga lo menos posible. Y, en tercer lugar, podríamos decir que la memoria de trabajo se ocupa de procesar la información de manera flexible durante un tiempo muy breve. Realmente, esta flexibilidad es la que nos permite adaptarnos a las diferencias, los diferentes estímulos que recibimos del ambiente. Por esto no puede ser una memoria estática, no. Tiene que ir acorde con la situación o los estímulos que estamos recibiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar la primera versión del modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Aquí, en el gráfico, tenemos un poco en qué consiste, o un poco, los apartados que tenemos en este modelo. Vemos que está formado por un ejecutivo central, que es la parte principal del sistema. Este ejecutivo central está muy relacionado con la atención y la inteligencia fluida. ¿Y qué es la inteligencia fluida? Bueno, pues este fue un concepto incorporado por el psicólogo británico Raymond Cattell. Para Cattell, la inteligencia fluida implicaba la capacidad de razonar de una manera abstracta. Y este tipo de inteligencia no está relacionada con la experiencia ni con el aprendizaje. Es decir, se refiere a la capacidad de razonar con la que nacemos. Por otro lado, teníamos la inteligencia, ya que he comentado la fluida, voy a comentar que el otro concepto era de inteligencia cristalizada, que era la memoria que estaba relacionada con el aprendizaje, la que desarrollamos con la experiencia, con el desarrollo de experiencia durante toda nuestra vida. Ahora vamos a continuar, ya comentando este modelo multicomponente. Y en referencia a las funciones del ejecutivo central, podemos decir que se intenta dirigir el cambio de tarea. El cambio de tarea se refiere a las situaciones en las que tenemos que realizar actividades, pero no a la vez todas las actividades, sino alternando una con otra. Entonces, este ejecutivo central intenta controlar esta alternancia. De esta manera se vuelve versátil. El sistema de memoria lo convierte en un sistema adaptable. En segundo lugar, el ejecutivo central se encarga de actualizar la información de la memoria de trabajo. Es decir, mantener actualizada la información que tenemos activa en ese momento. Y en tercer lugar, diríamos que también juega un papel importante en la tarea de inhibir respuestas dominantes. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando estamos realizando una tarea, por respuesta automática intentamos responder de una manera. Pero no siempre esta respuesta es la adecuada. Entonces, este sistema lo que intenta es inhibir esta tarea que intentamos hacer como de una forma automática cuando no es adecuada. Es decir, intenta poner la coherencia de nuestras respuestas. Además, el ejecutivo central controla otros dos sistemas, que son el bucle fonológico, que vemos aquí en la imagen, y el de agenda visoespacial. El bucle fonológico está encargado del procesamiento del lenguaje. Es decir, es el responsable del mantenimiento temporal de una manera activa de la información verbal. Y por otro lado, la agenda visoespacial es la encargada del procesamiento de imágenes. Es decir, es la responsable del mantenimiento temporal de la información visual y espacial que recibimos del entorno. Por otro lado, en referencia a la relación entre la memoria de trabajo y la atención, aquí vemos que este ejecutivo central actúa como un controlador atencional. Y su funcionamiento está marcado por dos sistemas de control. Por un lado, tenemos un sistema de control automático que está basado en los hábitos y las rutinas adquiridas. Es decir, se refiere a aquellas acciones que realizamos de una manera automática, que no lo realizamos de una manera consciente. Y en segundo lugar, tenemos un sistema ejecutivo que está sujeto a las limitaciones de la atención. Y aquí nos referimos a estas actividades que realizamos con una atención focalizada, es decir, de una manera consciente, aquellas actividades en las que hay una necesidad de recursos atencionales. Ahora vamos a pasar a una versión más actualizada de este modelo que hemos comentado, que es una versión que en el año 2000 Alan Baddeley nos presenta. Aquí, bueno, primero comentar por qué se hizo esta actualización del modelo. Bueno, esto ocurrió porque había dificultades en el primer modelo que estaban relacionadas en cómo se conectaba todo este sistema con la memoria a largo plazo. Era difícil conseguir la relación entre este sistema de memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Entonces, ante esta necesidad surge esta segunda versión. Y podemos decir como principales cambios o adiciones a este modelo, en primer lugar, vemos que hay una conexión con la memoria a largo plazo desde los subsistemas fonológico y visoespacial que en el primer modelo no existían. Recordemos que el bucle fonológico permite la adquisición del lenguaje y por otro lado, la agenda visoespacial permite el conocimiento espacial. Entonces, se crea esta conexión. En segundo lugar, como cambio o como novedad en este nuevo sistema, tenemos la inclusión de un almacén episodico. Aquí lo vemos en la imagen que ocupa el lugar central del dibujo. Y, bueno, este almacén episodico también es conocido como buffer episodico. Podemos encontrarlo denominado de las dos maneras en la literatura relacionada con la memoria. Este almacén episodico asume la existencia de un código multidimensional. Es decir, un código que se puede comprender en las diferentes dimensiones de la memoria, ya sea de memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Y esto permite a los distintos subcomponentes de la memoria interactuar con la memoria de largo plazo. Es decir, es como si por medio de este código multicomponente, ya los diferentes componentes del sistema hablaran el mismo idioma y por eso permitiría esta conexión entre ellos. ¡Suscríbete al canal!